El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, exhortó a la moderación en Nicaragua luego de que fueran reanudadas las protestas tras la violenta represión que provocó la muerte de al menos nueve personas. En un comunicado emitido por su oficina, el funcionario manifestó preocupación por las recientes protestas en Nicaragua, además de que apeló a que todas las partes actúen con moderación. Guterres también hizo un llamado al gobierno de Nicaragua para garantizar la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, en particular el derecho a la reunión pacífica y a la libertad de expresión. El titular de la ONU también respaldó la convocatoria de diálogo como un instrumento para abordar los desafíos actuales del país. La declaración sucedió luego de que miles de manifestantes salieran el lunes a las calles de Managua, la capital de Nicaragua, para exigir la renuncia del presidente Daniel Ortega luego de la violenta represión policial de protestas previas. Las protestas comenzaron la semana pasada, después de que el gobierno de Ortega propusiera un plan para reformar el sistema de seguridad social del país centroamericano, de lo cual el mandatario se retractó el domingo anterior y convocó a un diálogo nacional, Notimex.